bueno aquí viene otro, este es un poco más pequeñito, así es este es el más pequeño de todos, pero es bagre pero hay pesca un pámpano este es el más pequeño de todos ahí viene otro, ahí viene otro le damos otra vez solo que este es el más pequeño, no, pero así no vale qué olas están caentas se puso grande la ola pero gracias a dios que tenemos casi todas las líneas de fuera yo creo que están todos ya ahí está, ya está yo creo que aquí está todo bueno falta una boya y terminamos de sacar la línea así que si les gustan los videos amigos dejen su like, suscríbanse, los que son nuevos totalmente gratis y no me estoy acostumbrado viejo que me saltan los anzuelos no me toca el seco no me corta ahí estaba quedado bien el que siempre se entierra vamos a la línea para esta otra vez así los dos que cajeron allí para hacerle high, para hacerle high bien el terreno no cada vez son más grandes los tumbos los hablo yo yo solo cerca ahí que porra se derrejó que porra se derrejó uuuh que friii si está haciendo frío yo creo que esa chica era la última yo creo que sí si no le ponía más espesor hubiéramos acá dormido o no yo pensé que la vida es metida oh s**t oh s**t yo no entiendo por qué esa maniobra ha sido yo no entiendo que esa estuvo más grande la ola marea llena hay que subirla bastante hay que subirla bastante hay que subirla bastante hay que subirla más hay que subirla hay que subirla hay que subirla y hoy todo viene convocado y hoy todo viene convocado y hoy todo viene convocado Dios mío hay un otro chiquitito ahí está donde está el equipo donde está el equipo ahí está el otro mira para hacerle para hacerle estaba bien enterrado por ahí se va por ahí está ahí estamos y con frío a buenas 6 de la mañana hoy pensábamos que iba a llegar a colgar si pero si no hubiéramos puesto el medio no hubiéramos agarrado hubiéramos agarrado ninguno porque las dos putas nos agarramos hoy es medio marcaron si por este es aquí y traemos un trabajal ahorita tenemos solo el cuchillo pues si sacámoslo y es el taparejito gran cerro si el patacho ese taparejito es el único que es 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 pero ahí estamos cobrí ahorita lo vamos a desechar que chingillable si bueno ahí está la pesca ahí anda un anzuelero ahorita y que nos fuera venciendo con un un anzuelero un anzuelero ahí nos vence el anzuelero el anzuelero el anzuelero no 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 Tira la asta. Savor, tiem. Ve... ...este cuneo astea. el pedacito y aquí no se lo viene aquí porque ya no lo que está maniado uno en el medio ahora mañana lo viene no quisieron con aquel día hasta los anzolos venían todos hechos nudos mira y ahorita como no llegaron padres a comer no tenían hambre bueno llegamos al fin de esta pesca pesca ya nos vamos logramos agarrar aquí varios bares nueve bares fueron el total ahora por aquí están ver los nueve bares van como unas 10 libras quizás ahí están los vagritos y por ahorita nos vamos ya para la casa habéis terminado la pesca así que esperando que les haya gustado vamos a intentar su like y su comentario suscribanse a los que son nuevos y nos estaremos viendo en otra pesca pesca para meter los chutes de 65 anzuelos solo nueve bares habéis caído así que ahí está amigos nos vamos a estar viendo en otro próximo vídeo ahí es bueno así que nos vamos y nos estaremos viendo en otro próximo vídeo ahí es y y y y y